Little Angel Español ¡Mira, mira! Helado, helado en el parque Muchos sabores para probar Helado, helado en el parque Grabaré el tuyo y tú el mío Me encanta la frutilla Es muy linda La decoraremos Me gusta dulce y colorida ¡Wow, yummy! La banana es mi favorita Con helado de vainilla Algunas comitas encima Ya está listo, ¡wow, qué rico! ¿Quieres probar? ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! Helado, helado en el parque Muchos sabores para probar Helado, helado en el parque Yo veré el tuyo y tú el mío Galletas con crema dentro Y chip de chocolate encima Dale un mordiscón Es crujiente y delicioso Un dos es mejor que uno Pondremos dos sabores Con muchas colosinas Es dos veces más sabroso Es dos veces más sabroso Distintos sabores en uno Con muchas colosinas Es dulce, brutal y muy sabroso Nos gusta el helado De muchos sabores Son todos deliciosos Amamos el helado Lo disfrutamos ¡Mmm, yum, 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 yum! ¡Queremos más! Es suficiente, niños ¡Mira! ¡Wow! Hambre, hambre Tuturuturu Hambre, hambre Tuturuturu Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Pastelitos comeré! Quiero más que ricos son ¡Pastelitos comeré! ¡Pastelitos comeré! ¡Mmm! ¡Más! 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 ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! Hambre, hambre Tuturuturu Hambre, hambre Tuturuturu Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricos son Quiero más que ricos son ¡Qué ricos son ¡Burbujantes! ¡Dulce! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! 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 ¡Me siento raro! Colocinas y dulces Ahora te duele la barriga Necesitan algo sano Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Sano y rico vamos a comer No más dolores vamos a tener ¡Oh! No más comida chatarra para ustedes Nunca más Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Alimentos saludables vamos a comer Sanos para ti y para mí ¡Vengan! ¡Delicioso! ¡Oh no! Ok chicos, tranquilos Vamos a jugar al cubo que habla Quien tenga el cubo puede hablar Mientras, todos los demás esperan su turno ¡Sí! Espero, espero, mi turno ¡Sí! Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, 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 seamos pacientes ¡Oh! ¿Ya es mi turno? Todavía no ¡Oh! No hay que interrumpir No, no, no Espero, espero Mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno ¡Sí! Ahora te toca a ti ¡Sí! ¡Mi turno! Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¡Ahora quiero yo! No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno ¡Sí! Te toca a ti ¡Gracias! Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¡Espera, espera! ¡Tu turno! No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno ¡Muy bien, chicos! ¡Tu turno ahora! ¡Sí! ¡Mi turno, mi turno! Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Muy bien, chicos Lo hicieron muy bien ¡Ups! ¡No es mi turno! No hay que interrumpir, no, no, no Esperamos nuestro turno No interrumpimos, no, no, no Esperamos nuestro turno Ahora es mi turno de decirles que estuvieron genial Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta, sí ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos quedará genial No tengo verde Entonces hagámoslo Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde, sí ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos quedará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo hacen naranja Rojo y amarillo hacen naranja Rojo y amarillo hacen naranja, sí Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos quedará genial Mezclar colores es muy divertido Esto va aquí y luego terminé Buen trabajo haciendo tus tareas cariño Estas monedas son para ti Monedas grandes y pequeñas Una, dos, tres, cuatro, cuantas son Grandes, grandes, pequeñas Una, dos, tres, cuatro, cuantas son ¿Qué hacemos con estas? Ajá Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Una limonada Sí, una moneda ¡Guau! Monedas de muchos colores Una, dos, tres, cuatro para ti Son muy, muy brillantes Una, dos, tres, cuatro para ti ¿Qué hacemos con estas? Ajá Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Niños, tenemos algo para ustedes Aquí tienen algunas monedas Qué fácil es ahorrar monedas Las juntaremos tú y yo Ahorrar monedas es fácil ¿Ves? Juntaremos monedas tú y yo Eso es lo que hacemos con ella Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Sí Mira, bebé Juan Monedas Monedas, monedas en el suelo Una, dos, tres y cuatro Guárdalas y tendrás muchas más Monedas, monedas en el suelo Ya sé qué hacer con estas Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Bien hecho, cariño Mueve, mueve Mochila, lista Osito, listo Sí Ya estás listo para ir a la escuela, cariño Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas más Oh, guau Primero colgamos el maletín Colgamos el maletín así Primero colgamos el maletín Y luego vamos, vamos a la C Tu tarjeta con tu nombre, bebé Juan Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas más Luego nos tomamos una foto Una foto con mamá Nos tomamos una foto Y luego vamos, vamos a clase Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, 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 ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas más Ahora nos quitamos los zapatos Los guardamos, vamos, muy bien Ahora nos quitamos los zapatos Y luego vamos, vamos a clase Buen trabajo, bebé Juan Ya estás listo Sí, amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas más Nos lavábamos las manos Las lavábamos muy, muy bien Nos lavábamos las manos Y luego voy, voy, voy a clase ¡Buen trabajo! ¿Estás listo para ir a jugar? Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas más La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos mientras jugamos La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos y nos divertimos Soy un dino Sí, y yo un panda ¡Ah, tie lum po han musical! Ay, mierda ¡Ah, tie lucho! ¡Ah, huele! ¡Ah, huele! ¡Ah, huele! ¡Ah, huele! ¡Ah! Madame� Gracias por ver el video.